El Instituto Nacional de Vías, a través de su director operativo, estuvo haciendo un recorrido por el tramo Ruta del Sol y variante Río de Oro-Agua-Clara-Ocaña, con el fin de verificar la situación y buscar la forma de que se continúen con los trabajos que, como lo evidenció Noticias TV San Jorge, están paralizados. Hay unos puentes que están en el 30, 50 y 70% respectivamente y vamos a terminarlos. Se ha venido avanzando positivamente en la rehabilitación del tramo y esperamos continuar para garantizar una adecuada conectividad de la transversal Gamarra, Aguachica, con la intersección en Aguaclara, hasta el municipio de Ocaña. Asimismo, se sigue teniendo en cuenta el tramo Ocaña-Cúcuta, una carretera a la que se le hizo una importante inversión, pero aún faltan tramos con puntos críticos por completar. Vamos bien, estamos trabajando, logramos terminar la pavimentación. Eso ha sido un gran logro del Gobierno Nacional porque se pasó otra hora de unas 12 horas a 4 horas en la actualidad. Tenemos unos puntos críticos que estamos priorizando y que tenemos la misión de mejoraje. Asimismo, sigue pendiente el tema de la perimetral de Ocaña, la cual fue prometida por la entonces ministra de Transporte Cecilia Álvarez Correa, durante un recorrido que la funcionaria hizo en su momento por este tramo. Ese proyecto lo ha venido estructurando la Agencia Nacional de Infraestructura, la cual está a cargo de grandes desarrollos en este momento en el país. Nosotros ahora, como Instituto Nacional de Vías, estamos visitando para garantizar la continuidad de los trabajos que venían en ejecución y no corresponde en este momento a la competencia del Instituto. Lo otro que dejó claro el director de Planeación del Instituto Nacional de Vías es que el peaje de Platanal, que tanto inconformismo ha causado ante la suspensión de las obras en el tramo Río de Oro-Agua Clara-Gamarra, no se va a levantar. Nosotros tenemos ese peaje, es parte de la red vial nacional a cargo del Instituto Nacional de Vías y nosotros mantenemos el constante tema del peaje para poder garantizar la continuidad de las inversiones en el corredor y la continuidad del progreso, del trabajo y del desarrollo de la red vial. La visita del funcionario de Invías deja como principal expectativa la acción que se tome en la capital del país con el fin de que se reactiven los trabajos en la ahora tristemente célebre Ruta del Sol.